¿Qué es el evento cultural? Cuadros del artista Luis Sierra y un busto del doctor Giro III de la artista Teresa Perdiguez. Realmente ha sido muy emocionante y en la expresión artística se ha logrado transmitir y nos transmite este ejemplo de vida de Julio. No solo su obra como edificio, sino de modelo de vida, de valores, donde la salud como un bien de la persona, del ser humano y la mutualidad como una forma de amor al prójimo. Así que, bueno, hoy estamos honrando la memoria de Julio III, su obra y a través de él a todos aquellos que lo acompañaron y fundadores del hospital. Profesionalmente trascendía a San Rafael, era reconocido profesionalmente a nivel nacional. La pucha, esto es muy profundo, muy hondo. No pensé que iba a ser tan esperado así. Es una cosa que me llamó muchísimo la atención, me emocionó mucho. Y bueno, la pucha, ahora veo todo lo que uno, como lo ve cotidianamente, pero uno ve semejante estructura, semejante monstruo, semejante hospital para ayudar a la comunidad, para encima la gente que trabaja, se mantienen 110 familias. Qué cosa que hizo Julio, qué cosa. Es increíble. Yo, sinceramente, me siento muy emocionado, muy feliz por lo que ha logrado por mi familia, por lo que fue, por todas las familias que ayudó. Yo, sinceramente, no lo conocí, yo era muy chico cuando él falleció. Todo lo que sé, lo sé por él, por mi mamá, por mi familia. Y me siento muy orgulloso y me hubiera encantado conocerlo como la persona que fue a mi edad ahora. Y me siento muy orgulloso por él y muy contento por lo que fue por mi familia, por toda la historia que hay por detrás. Yo no estoy estudiando medicina, estoy estudiando ingeniería, pero mi hermano está estudiando medicina. Y yo sé que va a ser historia y obvio que yo también lo voy a recordar para toda mi vida, a mis hijos, les voy a hablar de él. Y todo lo que hizo por este departamento y por todas las personas acá, por todas las familias que ayudó. Por lo que me contaba mi papá, me contaba mi abuela, a él a veces atendía a los pacientes y no le cobraba, por cómo era, ¿me entendés? Y me hace muy feliz eso, muy feliz por la clase de persona que era.